La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 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 lo cual le ha valido numerosos premios a nivel nacional e internacional, como es el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2013 y el Premio Nacional de Periodismo. Finalmente, se llevó a cabo un recorrido por la Biblioteca Universitaria Elena Poniatowska y una rueda de prensa con representantes de los diversos medios de comunicación de la región. Pues es un compromiso que nosotros hicimos y que pues cada campaña muchas veces todos los que buscan que la gente le dé su confianza terminan fallando de esa manera y nosotros hicimos un compromiso puntual y todos los diputados locales de Cajeme tenemos una agenda cada fin de semana en la cual estamos regresando a nuestro distrito, estamos platicando con la gente, no solamente en el tema legislativo, sino en el tema social y así lo vamos a seguir haciendo, nosotros hicimos ese compromiso hemos tenido una buena respuesta, la verdad las cosas es que pues ya tenemos un antecedente de trabajo con mucha gente en las colonias, ya nos conoce y sabe que lo que dijimos en campaña lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con mucho gusto. Que en el camino surgen detalles, la semana pasada y antepasada estuvimos sobre todo en los campos, en el área rural, por el tema de las lluvias en las cuales pues nos acercamos a muchas familias en apoyo de lo que pasó y obviamente pues el compromiso formal que hicimos en campaña de poder impulsar iniciativas temas que vayan encaminados a lo que nos enfocamos en campaña y vamos a darle seguimiento, inclusive también lo estamos haciendo con los representantes de la sociedad hace algunos días los diputados locales de Cajeme presentamos lo que es el Observatorio Ciudadano Legislativo de la cual queremos trabajar en equipo toda la legislatura para poder dar una respuesta positiva y trabajar de una manera que la gente sepa que es lo que estamos haciendo. Ante las ulceraciones que presentan los pacientes con diabetes, científicos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla crearon un talco cicatrizante que regenera la piel y evita infecciones cutáneas llamado nanoderma Las heridas en personas con diabetes suelen tardar en sanar y la humedad que se genera empeora las lesiones sin embargo, con el talco se activa un proceso de cicatrización llamado angiogenesis que consiste en la recuperación de vasos sanguíneos, evita que la herida crezca y se llegue a la amputación de extremidades, comentó el doctor Miguel Ángel Hernández Espinoza titular de la investigación El doctor en físico-química de superficies dijo que existen polímeros y otros tipos de materiales nanostructurados que sirven para cicatrizar pero no funcionan con la potencia que lo hace dicho talco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!